Muy guapa, ¿verdad? Pero demasiado para ti. ¿No crees que pueda hacerlo? Sé que no, conozco tu juego. Ah, yo no lo haría. Te llevarán a la choza de su primo Leján, donde te quedarás sin tus riñones y sin tus Ben Franklin's. Puedo manejarlo. Creo que te debo una disculpa. ¿Por no decirme tu nombre o no darme tu número? Yo soy Ben. Amber. ¿Qué te pasó aquí? Es el lenguaje de los muertos. Escucha, no creo que debas estar aquí solo. Estaré bien. ¿Amber? Creo que deberías irte. Es una entidad. Pasó en forma mortal. Ahora vive dentro. Perseguida por el pasado. Yo era Siamesa. Nos separamos. Ella no lo logró. Únete a nosotras, Ben. Poseída por el mal. ¿Qué estás esperando? Empoderada por las sombras. ¿Qué quieres? Fuerzas malignas. Fuerzas malignas. Fuerzas malignas.